Repito los nombres, Germán Fuch, él es productor de trigo y Carlos Alainez, Secretario de Agricultura Familiar de La Pampa. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Tan en boca de todos y todas el tema del trigo en estos momentos, pero resaltamos siempre la agricultura familiar, las cooperativas, los pequeños productores, así que cuenten de dónde vienen y cómo es el proyecto para toda la Argentina que nos está viendo. Bueno, yo soy del oeste de la provincia de Buenos Aires, de Rivadavia, pero estoy lindando cerca con La Pampa, así que el proyecto va en conjunto. Bien, provincia de Buenos Aires y La Pampa. Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Claro, una región triguera toda esa. Totalmente, por excelencia. Y Santa Fe también. Para que se den una idea, en el escudo del pueblo de Rúzbel hay una espiga de trigo. Para... Todo dicho, todo dicho. Ahí estamos viendo imágenes, después vamos a empezar a comentar. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata la cooperativa y el trigo agroecológico que están produciendo. Y desde cuándo. Así que, todo suyo. Bueno, la cooperativa ya viene hace tiempo trabajando como una cooperativa de teatro. Después se incorporó... ¿Una cooperativa de...? De teatro comunitario. Empezaron a hacer teatro comunitario. Mirá. Desde hace mucho tiempo que vienen recorriendo lugares, los pueblos, la zona. Y también se han ido al exterior a hacer su obra. Teatro, teatro. Hablamos de... Teatro... Actividad artística, teatro. Actividad artística, sí. Mirá, me acabas de sorprender. Buenísimo, buenísimo. Tiene, bueno, una obra que se llama... Se cayó el sistema que es muy referente. O sea, hace la referencia a lo que están pasando los pueblos en nuestra región. Es que se han ido gente de otro lugar, a vivir otro lugar, a otras comunidades. Éxodo. El sistema, claro, el monocultivo que tenemos. Bueno, la recomiendo que si tienen, la puedan ver, la obra es muy buena. La cooperativa, me encantó. Repetime el nombre de la obra. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema. La cooperativa empieza entonces con una cooperativa, valga la redundancia, de teatro. Claro. ¿Y cómo continúa? Y después, bueno, se hizo con proyectos también a la vez. Sirven para hacer talleres de oficio, como de, bueno, malla de teatro, electricista, herrería, carpintería, textil. Bueno, abarca un montón de talleres que mucha, bueno, la mayoría de la gente de los pueblos y donde está la sede de la cooperativa, la comunitaria, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Inclusive acá en Cañuelas tenemos ahí una sede, le mandamos un fuerte saludo a los chicos Cañuelas y a todos los chicos de la cooperativa comunitaria de Rivadavia y General Pico. Cooperativa comunitaria entonces y cómo empiezan a integrarse la producción de, a productores de trigo, ¿no? Yo creo que el quiebre, viendo la experiencia de ellos, fue con la pandemia, ¿no? Que puso en la agenda, en el debate público el tema de, ¿qué pasaba? Que en Pueblos Chicos no conseguía huevos. Entonces vos decís, ¿qué está pasando acá? Estamos rodeados del campo. ¿Por qué tengo que ir a buscarlo a muchos kilómetros? Porque hay escasez de huevos en Pico, Rusbel, América, Dorila, Trenel. Entonces yo creo que eso lo llevó a ustedes a preguntarse cómo, qué podían hacer. Y ahí apareció una disponibilidad de 40 hectáreas y con maquinaria propia, a partir de un proyecto que presentaron, el Estado Nacional acompañó. Acompañó, que es importantísimo. Ustedes ahí veían alguna de las maquinaria. No es maquinaria de última tecnología. La siembra se hizo con un tractor de 110 caballos, un disco que estaba tirado en un campo, una rastra doble acción que se conoce, que eso sirvió para labrar la tierra. La siembra, después vino la cosechadora, veíamos los robos, la siembra de grano fino. Y bueno, después transcurrido eso fue, ustedes lo hicieron en junio, ¿no? Claro. Transcurrido la siembra se hizo como el último periodo, ya esta es época de siembra. Ahora están metiéndonos ahora con el tema del trigo, la producción de trigo. Está ahora, ven la siembra. Claro, van a empezar a arrancar la siembra. Pero una vez que ya empezaron los lotes a limpiarse por el tema de la gruesa, arranca la siembra de grano fino, que vendría a ser el trigo. El trigo. Nos importa mucho el tema de la producción de trigo, porque obviamente es un cultivo que la mayoría es transgénico, digamos. ¿Cómo se les dio por laburar el tema de la agroecología, que se basa en cuestiones de principios, como dijimos al principio, y está como asociado a que no, como que es algo del pasado, y la verdad que no, es algo del presente y es algo que tiende a ir al futuro para una mejor alimentación. ¿Cómo empezó el tema del trigo agroecológico? ¿En cuántas hectáreas se empezó a laburar? ¿Y cómo? Se empezó a laburar, bueno, a través de, con esas 40 hectáreas que él decía, que está en el campo, está en Dorila. Se trabajó la tierra y la semilla se consiguió a través de un productor, una semilla que tenía el productor de un agricultor familiar, nos cedió la semilla para sembrar el campo. 120 kilos por etaria se tiró en ese entonces. Así que es semilla, ya viene semilla de la zona, estaba guardada en un silo, no es una semilla más o menos, no es transgénica. Y con eso, bueno, empezamos a sembrar. ¿Y cómo fue la aceptación de la tierra? ¿Cómo fue la producción? No, generalmente ahora en el tema de invierno, la maleza ya empieza a debilitarse. Si la trabajamos, la labramos a la tierra, mucho mejor. Una vez que hacemos una pasada de discos, vemos que vuelve a nacer otra vez el famoso gramón que lo conocemos ya en la zona, lo volvemos de vuelta a disquear y una vez que quede la tierra emulida, ahí recién va la siembra. Mucha gente se pregunta y tiene como un prejuicio, también desde la industria, fomentado, digamos, decir que la agroecología no se puede producir a gran escala el tema agroecológico. De hecho no es así. No es así. No es así porque ya hay varios técnicos del INTA y en varios lugares están... El INTA está metido y en el 2020 hizo una prueba muy buena con respecto a la producción de trigo agroecológico. La agroecología lo tenemos en Amiguino, bueno, que hemos estudiado, hemos visto que también se está haciendo otra experiencia ahí, le está sirviendo. Es más, en algunos lugares lo asocian con otro leguminosa o peregme, que puede ser ovicia o alfalfa o trébol, para que le den nitrógeno a la tierra, así no tienen que andar fertilizándola y bueno, y a la vez hace que la maleza no invade de vuelta el cultivo. No, y requiere también de estudios permanentes y de... Continuamente estudiando. Continuamente estudiando. Nosotros, bueno, gracias, el año pasado... A través de técnicos y a través de experiencias personales, ¿no? Claro, el año pasado a través del MT pudimos, tuvimos a través, bueno, del NEA, la Escuela Nacional Agroecológica pudimos hacer un curso donde distintos productores tanto de verdura, de fruta hortícola, ganadero y también, bueno, los agricultores de trigo o de otros cereales pudimos aprendernos, ¿cierto? Y comentar nuestras experiencias. Y esto es una pregunta que siempre me hago, ¿cómo es la aceptación de los pequeños? Porque esto, obviamente, esta cooperativa agrupa a pequeños productores. ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo es la aceptación de los productores? ¿Tienden a producir de esta forma? Porque también... Esto también, convengamos que también recién es algo, es un boom que recién empieza. Hay mucha gente que está todavía trabajando. Es más, yo te digo, lo que pasa en los productores muy chicos, a los sumos, bueno, lo pueden hacer porque no tienen para, en el caso mío, para competir con la campaña, de una campaña de siembra con glifosal, herbicida, agroquímico. Cuesta un montón. Que cuesta un montón, aparte, ¿no? Cuesta un montón. O sea, eso está en precio de dólar. Para un productor le cuesta un montón más, bueno, el trabajo, o sea, el gaso y todas esas cosas que uno va gastando. Y eso, ese dinero que vos nos tirás a la tierra, que está envenenando, que está contaminando, que está estropeando el socio, que es el suelo. Exactamente. Eso lo recibís en ganancia. Aparte, después te queda, bueno, una vez que cosechás, te queda un verdeo para los otros animales. Otro eslabón que me parece que también, porque hablamos, obviamente, la producción de trigo, hablamos de una concentración productiva muy grande en la Argentina y eso es un gran problema. Un gran problema. ¿Cómo es el tema de las molineras? Que también agrupan molineras también en molienda de trigo, asociadas a la cooperativa. Bueno, otro eslabón concentrado, ¿no? Sí, 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 tal cual. Hay molinos chicos de la zona que estarían dispuestos a empezar a moler trigo agroecológico, es decir, a limpiar las líneas de la harina convencional refinada para poder procesar trigo, hacer la harina integral, que sabemos que es más rica en fibra. Ustedes como cocineros sabrán toda esa cuestión, se conserva, bueno, el gluten, bueno, un montón de cuestiones, están dispuestos a hacer algunas tandas de molienda. La cooperativa está trabajando en los NRPA, bueno, la habilitación para las marcas, para el registro del alimento. Bien. Y a su vez, hace poco consiguieron un molinito de escala semi-industrial de 500 kilos hora. Bien. Que eso ya les va a poder permitir hacer molienda propia en una sala, ¿no?, acondicionada. Eso se va a instalar en González Moreno, ahora en principio, bien sobre el meridiano quinto. Qué buena experiencia. ¿Eso cuándo va a ser? Eso ya se está trabajando, ya está la máquina, falta acondicionar la sala. O sea, le estamos dando valor agregado al origen. Lo importante de que el Estado acompañe y que bueno sería que cada municipio, porque esto está bueno laburando como lo están laburando ustedes, tenga ese lugar de molienda, porque obviamente eso hace un precio más justo, que puedan distribuir en la zona y que sea obviamente más equitativo. Por ejemplo, el MT Rural, que mencionaba Germán, está trabajando en una ley de protección de los cinturones, de los alrededores de las ciudades. En nuestra zona, esas ordenanzas se llaman zona de exclusión, que arrancó a partir de la demanda de la gente, que no queremos ser pueblo fumigado por todo lo que traía. Se empezó a trabajar en ordenanzas municipales de exclusión de 500 metros. Ahora, por ejemplo, en General Pico ya se pasó a 3.000 metros. El municipio lo aprobó, presentó el proyecto, aprobó el Consejo de Liderante. Entonces, ahí va a quedar todo un montón de tierra disponible alrededor de los cascos urbanos, donde estas experiencias cuajan. Y acá está demostrado. Por ejemplo, ellos, en el 2020, un año muy seco, no como este último que fue más llovedor en nuestra zona. Pero que fue muy seco, sí. Muy seco, obtuvieron un rinde de 2.200 kilos por hectárea. Algunos van a decir, es poco para los promedios. Pero en esa misma época, en otra zona, Castex, ahí cerquita, habían tenido, con todo el paquete del agronegocio, que es mucho más costo, habían estado en 1.800, se querían matar, porque no hicieron, no sacaron ni para pagar la cosechadora, digamos. Bueno, eso es un ejemplo muy contundente. Sí, y otra cosa, con esto, no sé si ustedes escucharon el año pasado, que en las noticias salió, por suerte en el trigo todavía no ha avanzado tanto en lo transgénico como en la soja. Pero hicieron pruebas el año pasado, les fue horrendo los rinden. Claro, están quieren hacer un trigo ideal, o sea, por el problema de sequía. Pero no, no, no les sirvió. Hicieron pruebas, no funcionó. Rinden muy por abajo de los promedios. Así que esto es una demostración, con el riesgo de que cuando vas a hacer un trigo transgénico, después de eso se agarre la Unión Europea, Estados Unidos, para cerrarte mercados porque es transgénico. Totalmente. Te lo venden, pero después no, y bueno, menos divisa para el país, menos... Si termina la semilla nuestra. No, y se necesita todo tipo de emprendimientos, de cooperativas, obviamente que va acompañado con la agroecología, la manera de producir alimentos sanos, soberanos, de cercanía, precios justos. Hoy estamos hablando de esto que es el aumento del trigo y de la guerra y todo lo que esto conlleva, pero es hora de cambiar la matriz productiva y empezar a que el Estado empiece a apoyar este tipo de iniciativas para desconcentrar un poquito también, ¿no? Y para tener una alimentación más sana también. Y para tener una alimentación más sana, como decís vos, un precio más justo. La verdad que muchas gracias y es admirable el laburo que están haciendo. Son un ejemplo. Ellos, como muchísimos laburantes más, productores también. Bien, acá me dan una data que está buenísima, que podés encontrar... Sí, en Pueblo a Pueblo. Ahí está. Puedes encontrar la cooperativa Pueblo a Pueblo en Ciudad de Buenos Aires, en el mercado de cooperativas en Constitución, que está en Avenida Brasil al 1401. Constitución, Avenida Brasil, 1401. También están en La Plata, en Olavarría, en Junín, Luján, Ensenada y Concordia. La cooperativa Pueblo a Pueblo. Que se van a encontrar, obviamente, muchos productos de cooperativas. Una comercializadora. Exacto. Ahí también hay que empezar a modificar el tema de la comercialización. Nosotros decimos, esto no vamos a decir, fue una escala interesante, no es la solución a los problemas que tenemos, pero es un ejemplo concreto, real, de que se puede empezar a hacer y que otros productores y productoras se van a entusiasmar. Hay que arrancar con él, hay que ya arrancar con esta manera de producción. Exacto. Bueno, y que obviamente que a través del Estado nos tengamos la ayuda para poder producir. No, tiene que ser una decisión del Estado también de apoyarlos y brindarles los insumos y difundir este tipo de prácticas. Pues esperemos que quede rica la comida que está preparando. Ahora la van a probar, porque les reservo un poquito para ustedes. Un saludito, Germán Fuch, productor de trigo, Carlos Alainez, el secretario de Agricultura Familiar de La Pampa. Muchas gracias. Algo por decir, por terminar. Nos vamos a hacer los biscotes ahora con Luchito que me está esperando. Bueno, saludo a toda mi familia que me debe estar mirando, seguramente del otro lado. Y bueno, a todos los chicos de la cooperativa comunitaria, a toda la sede, un abrazo enorme. Muchos saludos. Y bueno, generó mucho entusiasmo esto de poder ver a alguien de nuestros pueblos, del interior acá. Así que gracias a la TV pública, gracias por lo que hacen. Lo seguimos de hace mucho, los domingos, viendo los programas. Así que bueno, genial que den espacio a esta entrevista. Aprendí a hacer queso con ustedes. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Y ahora vas a aprender a hacer unos bicotes y tres metros de la mano de Luziano García. Pronto vamos a volver con quesos y otros... Están invitados para atraer a otro tipo de productores, obviamente, y para poder difundirlos cuando ustedes quieran la puerta de cocineros argentinos y la TV pública está para darlo en una mano. Muchísimas gracias. Es por acá.